Y llegó Con sonido impactante Allá en New York Y con todos Los impactantes Del sabor Y échale Andy Sosa El sonido enigma Internacional Yeah Tengo ganas de mirarte en este momento Recuerda que eres tú la que me roba el sueño Tú serás y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me suma al deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios Te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y ahí va el saludo Para mi cardal David García El impactante mayor Publicidades Chamuco En Illinois Un, dos, tres, cosas Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me suma al deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios Te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y con sentimiento Para la famosísima chiquis Y goza Corrigo Publicidades de pollo Eso Y con el tiempo Y con el tiempo Quiero